¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande, tú tienes mi amor Bebebobbe Y si son ochenta y luego ¡Suscríbete al canal! Yo me enamoré de una linda mujer Rabios tan hermosos que sabe nadie Ojos de lucero como el manantial Su linda figura es sensacional Cuerpo de una diosa, tú tienes mi amor Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande, tú tienes mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!